Tras la caída del cuestionado proceso de pool de aulas de la Universidad Nacional de Jaén, registrado a finales del 2023, los vicepresidentes de la Comisión Organizadora, quienes en su momento deslindaron de los presuntos actos de corrupción, extrañamente ahora afrontan una serie de denuncias. Este programa tuvo acceso a todas las denuncias que pesan en contra del vicepresidente de investigación y la vicepresidenta académica Berta Aramita del Socorro Talledo Torres, denuncias interpuestas ante el Ministerio de Educación por personas totalmente desconocidas en la Universidad Nacional de Jaén. La primera denuncia, que pesa en contra de la vicepresidenta académica, fue presentada con fecha 27 de diciembre, alegando incumplimiento de sus funciones. El autor de la denuncia es el ciudadano Fernando José Villalta Estrada, según consigna, ciudadano de la provincia de Jaén. La siguiente denuncia ingresó minutos después de ese mismo día, también en contra de la vicepresidenta académica, señalando que la autoridad en mención ha transgredido normas legales. La denuncia tiene como autor a la ciudadana Kiyomi Fabiola Tucto Pérez, quien asegura ser ciudadana jaena. La tercera denuncia se registró solo dos días después, esta vez en contra de la vicepresidenta académica y el vicepresidente de investigación. Las tres denuncias están dirigidas al Ministerio de Educación. Esta denuncia tiene como autora a la ciudadana Luz Angélica Aguirre Huaycama, quien también se presenta como ciudadana jaena. Como mencionamos en las tres denuncias, los autores que solo consignan su número de DNI señalan ser ciudadanos jaenos. Sin embargo, pudimos acceder a su ficha RENIEC. De acuerdo a los datos consignados, el primer denunciante, Fernando José Villalta Estrada, es natural de la provincia de Zuliana, departamento de Piura. La segunda denunciante es Luz Angélica Aguirre Huaycama. De acuerdo a los datos de su ficha RENIEC, su lugar de nacimiento es la provincia de Mariscal Ramón Casilla. Actualmente radica en el distrito de San Juan Bautista de la provincia de Mainas, región Loreto. Su grado de instrucción es primaria completa. Queomi Fabiola Tucto Pérez es la tercera denunciante. De acuerdo a su ficha RENIEC, es del distrito Villa El Salvador Lima. Actualmente radica en la urbanización La Campiña del distrito de Chorrillos. Con estos datos se confirma que los denunciantes no son ciudadanos jaenos, como se señala en los escritos. En conclusión, los nombres de los supuestos denunciantes al parecer habrían sido tomados por terceros. En estas denuncias, con las cuales solo se pretendería la destitución de los vicepresidentes, queda claro que no existe actos inmorales o de corrupción. Solo se advierte algunas situaciones administrativas. Un claro acto de amedrentamiento por haber marcado su posición en contra de los presuntos actos de corrupción en el proceso del pool de aulas.